Con los temas de jardinería que tanto nos gusta, mi querida Isar, ¿cuáles son las que no se deben combinar? ¿Las plantitas? ¿Cuáles son las que deben crecer juntas y las que no, no? Y aprovechar bien esas propiedades. Muchísimas gracias por acompañarnos, Peter. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Cuéntenos cuáles son las propiedades de las plantitas que deben crecer. Algunas juntas, algunas no deben crecer juntas. Cuéntenos, May. Bueno, hoy vamos a hablar específicamente de la Asociación de Cultivos. Hay beneficios y también pueden haber los contras, los pros y los contras en la Asociación de Cultivos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos cuáles sí pueden ir y cuáles no en compañía de las plantas. Por ejemplo, ¿y la de acá? Hay varios factores que influyen para la asociación. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer para ayudar a tener un mayor control de plagas, es decir, repeler los insectos como los pulgones, las moscas, que a veces pueden estar aquí en nuestro huerto y también ayudar a beneficiar, por ejemplo, plantas como la caléndula que tiene flor y que ayuda a la polinización. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tomate que tiende a tener a veces plagas, pero lo hemos puesto junto a una albahaca o a un orégano, que son aromáticas y que por su aroma ayudan a repeler los insectos. ¡Guau! ¡Qué interesante! Claro, porque por ejemplo, yo tengo una plantita de apio que ustedes me dijeron y a esa le cayó el pulgón. Sí. Ya está en un tamboraje porque no se va. ¿Qué hacemos ahí? Así es. Estas ayudan de cierta forma a repeler, pero en el caso de que ya tengas una plantita como la tuya, te comentaba que podemos hacer un preparado, ¿verdad? De ajo, de cebolla, que eso ayuda a ya localizar el lugar específico donde está el pulgón. ¿El apio al lado de qué podría ir? Como por ejemplo, para que no le caiga. Por ejemplo, puede ser igual una albahaca, puede ser las aromáticas, por su aroma mismo ayudan a repeler esos insectos. ¿La de menta también puede ser? La menta también, la hierbabuena, por ejemplo, todas ellas pueden hacer. Ok, perfecto. Y el segundo factor que vamos a ver es la optimización del sustrato, es decir, aprovechar mejor los nutrientes y la tierra que tenemos. Ok. Lo primero que tenemos que saber es en qué espacio vamos a utilizar. Nosotros podemos optimizar también y saber reconocer que dependiendo de las plantas es cuánto va a similar de los nutrientes, tanto el nitrógeno, fósforo, potasio y los demás nutrientes. Por ejemplo, yo he vivido en tres tipos de plantas, ¿no? En las de hoja, que son, esta es una lechuga, también tenemos la de col, que absorben, mejor dicho, se nutren mejor con nitrógeno, ¿no? Y por lo general, porque cuando tienen fruto, las raíces son pequeñas y, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces son chiquititas. Y lo que pasa es que si comenzamos a llenar lechuga, lechuga, lechuga al lado, full nitrógeno y van a comenzar a competir. Yo siempre recomiendo que comiencen a sembrar esta que es de hoja con también con una hortaliza que sea de raíz, que tenga la raíz un poco más profunda, entonces, por ende, no van a competir. ¿Ya? Y estas absorben una mayor cantidad de potasio. Tenemos la zanahoria, tenemos esta que es la remolacha. La remolacha. La cúrcuma, el jumbibre. Yo tengo una pregunta, porque en casa sembramos una piña. ¿Es lo que esto me lo responde luego? Porque sí me da mucha intriga. Ahora regresamos con nuestro amigo Lee, doctor Lee, porque está terminando de hacer la terapia, la terapia con ventosas. Pero ni yurzulita, por favor. Yo digo, Peter y Mayra, que hace un momento, bueno, estamos hablando sobre el tema de las propiedades que deben utilizarse con las platitas. ¿Quiénes deben ir juntas? ¿Quiénes no deben ir juntitas? Porque en muchos casos se pueden hasta morir, ¿no? ¿Verdad? Así es. Es el caso de esta de acá. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿no? ¿Verdad? Pero nos quedamos en esa. Sí, efectivamente. El riego, es decir, el agua que nosotros colocamos en nuestras plantas, ya sea lo mucho o poco, puede influir en que ellas puedan efectivamente tener un buen desarrollo. En ese caso, hemos hecho la asociación basados en el riego, tomando en cuenta que estas son plantas que no requieren tanta agua. Por ejemplo, esto es una lavanda, un romero, que tenemos una ruda, un tomillo y un cedro. Esas plantas necesitan poco riego, es decir, tenemos que esperar a que la tierra ya esté seca, ¿verdad? Para volver a regar. No es recomendable que, mientras está húmeda, agreguemos agua porque su raíz se puede pudrir y ellas pueden efectivamente morir. Ah, entonces ellas no pueden estar junto a la de tomate. Exacto. Tomate, pimiento, albahaca, hierba, luisa, requieren mucha mayor cantidad de agua. Entonces ellas deben estar agrupadas aparte para que así cada una reciba lo necesario. Porque si no, más bien se pueden ahogar. Bueno, ustedes aquí se pueden ahogar por echarle mucho más. O las otras se podrían secar por falta en cambio de riego. Y eso son cosas que a veces desconocemos nosotros y ya ponemos las plantitas una al lado de otra y ahí que venga. O como se vea más bonito, creemos que ya hay que ponerla. Efectivamente, en muchas ocasiones dicen, uy, no, este queda bonito al lado de este y la ardor. Aprendamos de esta manera, pero no se están dando cuenta que realmente cada una tiene su propiedad. Claro, y también, que vale también el asunto de los espacios. Hay plantas que crecen horizontalmente y hay plantas que crecen verticalmente. Entonces muchas veces colocamos muchas plantas horizontalmente y lo que hacemos, vamos a utilizar más plantas en menos espacios y lo que se va a ocasionar problemas en las plantas, ya que no van a tener una buena coloración, ya que van a estar compitiendo por los nutrientes. Siempre recomendamos que estén plantas que tengan raíz más cortas, mezcladas con plantas que tengan raíz más largas también. Por ejemplo, puede ser la lechuga combinada con el tomate. Y otras cosas también observaciones que podemos ver en esa asociación es intentar poner siempre las plantas que sean más pequeñas en los extremos y las plantas más grandes siempre por el centro, porque también le puede dar sombra y al darle sombra no van a crecer con normalidad las plantas. Oiga, y si yo quiero ponerme mi huertito en casa, ¿dónde puedo adquirir este tipo de información que muchas veces no la tenemos? O sea, ¿en algún vivero o en dónde yo puedo adquirir esta información? Pueden buscarnos a nosotros. ¡Ah, caramba! ¡Ya sabía que iba a decir eso! ¡Perfecto! Nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como misiembra.es. Nosotros los asesoramos, tenemos todo lo que necesitamos para hacer el huerto en casa, desde la tierra, los abonos, las plantas, semillas, y también les brindamos el asesoramiento y también instalamos los huertos en casa. Aquí me están comentando, aquí me están comentando, amigo, es que, ¿qué pasa si yo tengo, yo vivo en un condominio, por ejemplo, y quiero tener mi huertito ahí, si sea, en el balconcito? Así es. También se puede. Tenemos muchos clientes que tienen su huerto en el balcón. Es importante que haya un espacio pequeño, pero también que escojamos las plantas que requieren poco espacio. Por ejemplo, no voy a recomendar de pronto una sandía o un melón que de pronto... O la de papaya. Mucho espacio. Se puede tener. Hay personas que sí lo tienen, pero lo ideal o lo óptimo sería hacerlo en tierra. Sin embargo, podríamos tenerlo. La de cacao, ¿no? No, no. O la del banano también. La del banano. Caramba, muchísimas gracias por esas importantísimas recomendaciones. Van a ser de mucho servicio. O sea, nos van a servir bastante para poder, en este caso, realizar un huertito en casa. En mi casa realizamos uno. Tenemos uno, de hecho. Mis papás son, pero, amantes de esto. Ahora pasamos con Ursulita porque esa hueca está espectacular. De hecho, ya está de gusto.